Es curioso, ahora que lo tenemos todo para estar conectados, estamos más alejados que nunca. A lo mejor, hay que volver a lo simple. Por eso, besa, abraza, toca, choca, rige, guiña, pellizca, da besos de esquimal. ¡Haz la cucharita! Como las conexiones simples, ninguna. Por fin llega a tu casa la fibra de Lowi. Para que te conectes también en tu hogar de la forma más simple, contrátala en lowi.es. ¡Gracias!